¡Qué molas, qué molas! ¿Qué pasó mis niños? Hoy nos venimos otra vez a Times Square, pues es que no mames, van a decir ¡Ah, pinche muñeco! Siempre se la pasa en Nueva York, pues es que por aquí vivo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el trabajo de un fotógrafo, en este caso vamos a ver al Chapulín. Ahorita lo vamos a entrevistar, que nos diga cuánto cobran, cómo está el show. Y también vamos a ver cómo trabaja él, ¿no? Porque es algo interesante para todos, que luego tienen como que miedo y... ¿Cuánto cobra la foto y eso? Pero ahorita le vamos a preguntar al Chapulín. No lo vamos a interrumpir, vamos a dejar que trabaje. ¿Quieres enfocar? Mi camarógrafa va a enfocar ahorita su trabajo del Chapulín, mira. Vamos a ver. Mira para allá. ¡Listo! No contaban con mi astucia, esto está fríamente calculado. Ya viste, ahorita le vamos a dar un tiempo, porque tú sabes que el tomar fotos, pues no nada más es de que párate y tienes que posar para la cámara. Checa las poses de las personas ahí. Pues prácticamente el Chapulín Colorado es el diseñador. Mira, él le dice qué es lo que tiene que ser, para dónde debes de mirar. Que mires para arriba, para abajo. Parte de las atracciones turísticas... No, adelante, adelante. Son parte de las atracciones turísticas de Nueva York. Y pues vaya que no mames. Mira, tranquilo, Chapulín. A ver. Ja, ja, ja. O sea, a ver. Él le hubiese estado como... ¿Cómo se le llama diseñador este...? No. Correógrafo. ¿Cómo le podemos decir? Modelista. Modelista de quinceañeros. Ah, de quinceañeras. ¿A ti cómo estás? Mira para allá. Y pues bueno, como podemos ver, Times Square está lleno de muchos turistas, en los cuales muchos vienen de fuera, muchos vienen dentro de Estados Unidos, muchos vienen de lo que viene siendo... ¿Vale para allá? Bueno, pues de turistas de otros países, de México, Colombia, Ecuador, de Guatemala, de toda Latinoamérica y parte del otro lado del mundo, ¿no? Hay personas que hablan español, hay personas que no. Pero pues igual saludantes a toda la banda, a todos los que me siguen, a todos los nuevos. Les doy gracias por venirse a suscribir a mi canal. Y pues a todos, muchas gracias por ver mis videos, ¿no? Y ya ahorita, ya no los quiero seguir interrumpiendo, vamos a ver cómo sigue trabajando. Les voy a hacer un videíto a las cardachas, acá en mi gran manzana, acá en el sámen, pues. Cuando yo les digo, chicas, a la voz de tres, ¿ok? Ustedes son las cardachas, ¿ok? One, two, three, va, ya. Todo está fríamente calculado, quiero que vean el video que les he hecho a las cardachas, para que vean, miren, miren mi trabajo. Carajo, hermano, ¿eh? Te rifaste, ¿eh? Claro, todo está fríamente calculado, acá en mi gran manzana. Uy, de película. La chilindrina. ¿La chilindrina? La popis y la malicha. Ok. Hermanazo. Este trabajo... Calma, calma, que no falta el público. Ese es el mejor fotógrafo que tenemos en Times Square, hermano, y además es este... ¿Cómo se llama? Muy divertido, ¿no, hermano? Así que vengan a hacerte unas fotos en compañía de toda la familia, si quieren en grupo, en pareja, o tú solo, sola, yo les hago una buena foto, videos, todo está fríamente calculado. ¿Y dónde te pueden encontrar, hermano, las redes sociales? ¿Qué se llama? Chapulín Times Square. Ok. Chapulín Times Square. Ok. En todas las redes sociales estoy, Chapulín Times Square, búsquenme y le doy la mejor opción de fotos con todo el respeto del mundo. Así que todo está fríamente calculado y para mí es un honor encontrarme con mi gran amigo. Ah, ya se la saben a todos, ven a seguirlo en sus redes sociales, el Chapulín de Times Square, ahí para que lo vayan a seguir y vean. Y si tú vienes por aquí a Times Square, te invito a que te saques la foto con el carnal, ahí a huevo. Vengo de parte del muñeco, y hay una fotito ahí. Y saludos a toda mi gente de México, de Perú, papi. Ajá, de toda Latinoamérica, porque el Chapulín no tiene bandera, el Chapulín es un perro de todos los latinos. Claro. Una preguntota, hermano, ¿la señorita Laura ya la ha encontrado o no? Todavía no. Bueno, se quedó a vivir en tu país, ¿no? Sí. Claro. ¿No que ya la habían corrido? No, que todo el mundo la han adoptado. No, hombre, la voy a adoptar en mi casa, a ver, ahí. Ando buscando una sugar yo también. ¡Ah! ¡Claro, mi vida! Miren, ¿y no me has preguntado cuánto cobro yo por la foto? No, 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 quiero que tú lo digas, hermano, ¿cómo está el show ahí? Porque mucha gente se espanta. Sí. Le han dado mala fama, la verdad. Sí. Entonces, quisiera que tú nos dijeras cómo está el show. Yo vengo, me tomo una foto contigo y, este, no sé. Mira, para que estén claros, para que estén claros, yo ya no trabajo como muñeco, como trabajan los muñequitos acá en el Tamer School, yo ya no trabajo más así. Ok. La foto que todo el mundo quiera conmigo, con su celular, es gratis, totalmente gratis. Yo no cobro por la foto. Ahora yo soy fotógrafo. Cuando ustedes quieran una sesión de fotos conmigo, por una foto yo estoy cobrando 10 dólares. Ok. Y el video, el video 20, yo puedo hacerte, pues, este, por, este, 8 fotos, 60, cada foto es 10. El video lo cobro a 20, pero con todo, con todo el respeto al mundo. Y a veces al último, yo le doy un regalo. O sea, a los clientes que se toman fotos conmigo, yo les doy más fotos, mucho más fotos, mucho más videos. Y a las chicas, el regalo no puede ser un besito, algo así. Bueno, pero según, ¿no? Sí, no, depende. Pero si está como la chimostruf, ¿no? Te las pasas. Dos, dos. Ok, ok. Ok. Así que a todos, este, vengan siempre a disfrutar y cuando quieran una foto conmigo, yo no trabajo así como los muñecos. Vénganse acá, yo estoy acá desde el año 2002, trabajando acá en el TAM Square. ¿20 años ya casi, papi? 22 años. La experiencia, papi, la experiencia. Acá en el TAM Square, así que yo no cobro por la foto, la foto que quieran ustedes tomarse con su celular conmigo es totalmente gratis. Ahí está, garantizado, garantizado la chamba, ya se la saben para que no vengan y no se espanten. ¿Cómo se salgan con mi astucia? Ahora despídete como Canelo. ¿Cómo hace Canelo? ¡Pum! No, así, mira, mira, la cámara así. ¡Petá! ¡Lo va a dar! ¡No, cortale, cortale ya! Ahora sí me los estrelló, no más. Espera, te toca sobar, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, ¿qué tal les pareció mi trabajo, chicas? Dicen, quiero que digan con todo honestidad mi trabajo para acá para la cámara. A ver, ¿qué tal? A ver, mi amigo lo va a entrevistar. Vamos a, vamos a ver. Oh, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde son? Colombia. De Colombia. ¿Qué les pareció el Chapulín Colorado? ¿Sí? ¿Los trata bien o no? Una chimba. Una chimba. ¡Una chimba! ¡Cómo allá! Saludos a toda la gente de Colombia ahí. Y pues, no, te estás rifando, ¿eh? La verdad hasta allá. Sí, sí, sí. Voy a querer también una sesión de fotos, hermano, porque tú sabes, ¿no? Hay todo el flow y todo. Yo nunca le he hecho unas fotos a Goku. Me gustaría hacer algo. Ok. Me imagino, me imagino. Vamos a seguir viendo a tu hermano. La verdad, trabajas bien. Quiero que enseñen, quiero que enseñen las fotos que te he tomado. Yo, según las personas, les hago las posiciones. ¿A qué pasó, Chapulín? ¿Ahora qué? Claro, las posiciones porque yo sé dónde poner la mano para que no salga el rollito. Miren. Miren. Y así va como van las fotos. ¿Qué chimba? ¿Dijeron aquellas? Sí, miren. Hermano. Todo está fríamente calculado. Mi hermanazo, gracias por permitirme grabarte, documentarte un poco, la verdad. Mucha gente, por ejemplo, ellos vienen de turistas, ¿no? ¿Cierto? ¿Ustedes vienen de turistas? ¿Ya viven aquí? Sí. Bueno, pero te han visto en redes sociales. Claro. Yo me quiero sacar una foto de Times Square con el Chapulín Colorado. Sí, mira. Sí, les invito, mira, les invito a todos mis amigos, si ustedes me están viendo, pásenle la voz a tu amigo para que se suscriban al tremendo canal que tiene mi amigo porque él merece con tremendo talento que tiene, se da a comunicar por todos los Nueva York, por todo Estados Unidos y les pido, si tú tienes un amigo, pásale la voz, haz un favor, pásale la voz a 10 amigos para que se suscriban al canal de mi amigo. En un tiempo ya vamos a hacer más de un millón. Ya faltan como tres nada más. Ya faltan como tres. Todo está fríamente, cálcula. Como tres. Hermano, para mí siempre un gusto y muchas gracias. Vengan a compartir acá la gran manzana con toda la familia y siempre es, sobre todo le digo así, le voy a un consejo a todos, que la familia es lo más importante. Si tienen a los padres presentes, hasta ahora los tienen vivos, honren a sus padres y hijos, a portarse bien siempre, ¿ok? A honrar a sus padres. Síganme los buenos. Ya se la saben, aparte de sacar fotos, da terapia. Ánimo, gente. Síganme los buenos. Te pido. Pues ahí vimos un poco del trabajo que está haciendo el Chapulín Colorado. La verdad sí se rifa, la neta, como que tiene el flow para sacar las fotitos y todo, pero pues bueno, lo agarramos con unos clientes. Ahorita vamos a esperar que se vayan a sacar otra sesión de fotos de otros clientes diferentes, también para que nos des opinión y digan, ah, sí está, ¿te rifaste o no te rifaste? Más o menos y todo eso. Pero pues igual me gustaría que tú que me estás viendo ahí en los comentarios que me pongas qué tranza. Si has visto algún, este, bueno, no videos, ya te has sacado la foto con el Chapulín Colorado y si no, pues ya te la sabes, aquí te invitamos a que vengas, ¿no? Cámara, ahorita vamos a ver, ahorita regresamos, ¿no? Al parecer ya agarró y agarró nueva víctima al Chapulín, vamos a ver ahorita, este, ¿cómo se dice? Que ya agarró nuevos clientes, a ver cómo, con posiciones diferentes, porque hace rato pues fueron dos, tres personas, ahorita vamos a ver más o menos cómo va a estar el show y ahí, este, cómo se va a poner, cómo se va a poner de acuerdo, ¿no? Igual, ahí vamos a ver, ahí está. ¿Qué pasó, amigazo? ¿Ya, ya vas a sacar fotos porque te quiero grabar otra vez? Voy a hacer unos videos de una fotos acá y unas seguidoras del Instagram. Ok. amigas de qué país son, amigo? Dominicano. Dominicano. ¿Qué es lo que es? Dímelo, mi tigre. Eso es todo, papi, pues manos a la obra, digo yo. Ok, voy a comenzar a trabajar. Bien, ahorita lo vamos a, ahorita lo vamos a documentar ahí más o menos cómo va a estar el show, porque mira, hace rato. Dímelo, tigre, ¿qué pedo, camar? A huevo, güey. yo te miro aquí una tarde. Pero a huevo, ¿qué pedo, cómo estás? Aquí trabajando, no, yo soy del DF, pero trabajando aquí en Nueva York. A huevo, arriba toda la banda chilanga allá de, ¿de qué parte de Ciudad de México? Delegación Coctemo. Delegación Coctemo. Es allá por este, es el centro, centro, puede decirte a huevo. Es el centro. Saludos a toda la banda, yo trabajaba, ¿cómo se llama? En calle Madero, prácticamente es igual, Coctemo, está cerca del centro, sí. Es el centro histórico. ¿Y qué, sacas fotos aquí también? Aquí tomando fotografías, este, a los turistas, a todas las personas que lleguen de todas partes, de aquí, de todos lados, de todos lados. Vientos, canalitos. Pero especialmente a los turistas porque pues llegan aquí y quieren conocer y quieren la foto del recuerdo. Sí, sí, carnal, pues qué chido, ánimo, ya te la sabes. Gracias. Para actitud, hermano. Sí, sí, sí. Y pues aquí, a toda la banda, aquí lo encuentran también en Times Square, igual para que se vengan a dar el rol, ¿no? Ánimo, papi. Gracias. Chido, carnal. A huevo. Y pues ya ahí está, vamos a ver porque este canal se nos peló. Ah, mira, ahí está ya. Vamos a verlo ahí, mira. Vamos a ver. Eso es todo, chapulín. Uy, el profesionalismo, eh. Qué olas, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow, chapulín, terrible, fast, hermanazo, eh. De película, hermano, eh. Carajo. Va a ser la sensación de Instagram y de todas sus redes sociales, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, sí. Lo puedes mejorar. Lo puedes mejorar, sí. Ok, quiero que lo mejores. Ahora, quiero que te sueltes más, ya, que si quieres, si gustas, también puedes hacerlo. ¿Qué celular tienes? No, te voy a dar un iPhone 14. No. Ay, ¿qué? Ok. Vas a hacer así, mira. Vas a, vas a caminar así, así, en eso, agarras, así, te pones a chatear, te paras. Tiene buenas ideas, carnal. No contaban con mi astucio. Ese carnal tiene buenas ideas, Ahorita que termine, le voy a decir que me grabe uno a mí también, ahí, para que, para que salga yo bien pinche profesional, ¿no? Vamos a ver. Esta es la última y nos vamos. No les quiero quitar mucho su tiempo también a ustedes. Yo sé que están ocupados. Ok. Vamos a ver. Ahí está él. Y la chica va a ser aquella. Ok. ¿Cómo te hace aquí de verdad? O sea, te bloquea el celular. Sí, sí. Da mañoso, chapulín. Toma lo que va. Porque va a salir, va a salir claro. Pues ahí estuvo mi gente, ya ahí más o menos lo estuvimos grabando, y ya pues como vuelvo a repetir, yo creo que no es muy caro. Yo creo que es más o menos pues un precio accesible. Pues ahí está. Yo creo que toda la banda que se viene a tomar ahí una que otra selfie con el chapulín, yo creo que no está caro. No recuerdo los precios. ¿Cuánto dijo que cobraba? Ya se me olvidó. ¿Ah? Le voy a hacer una foto para ella. Ok. Va, va, va. Ya, 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 ya párale chapulín, no mames, este, quiere que lo ande yo siguiendo, ya, ja, 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 ja. No, no es cierto, a toda la banda vengas a sacar fotos aquí con mi compa el chapulín. Realmente, pues les vuelvo a repetir, es un poco barato, económico, no es tan caro. Y pues nos vemos, banda, yo creo que me paso a retirar porque aquí hay un chingo de muñecas y pues ya a ver si conecto algo. Ja, 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 ja. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias a toda la banda que se acaba de suscribir y a los nuevos también. Bienvenidos, síganme en todas mis redes sociales, el muñeco MX, donde quiera ya me encuentras, va. Ánimo, nos vemos hasta la próxima.